El Pueblo Cienfueguero desfiló este viernes con la creatividad y la alegría de siempre. Desfilamos hoy junto al pueblo los trabajadores de la salud porque existen motivaciones importantes. Es una respuesta, un sí a la revolución. Es la respuesta que el pueblo cubano hace al gobierno revolucionario, a nuestra patria socialista. Y hemos querido participar junto al pueblo, demostrando ese apego a los principios que nos formaron. Hoy venimos a desfilar para apoyar a nuestros trabajadores en este día tan especial para ellos, mostrándoles nuestro apoyo, el apoyo de la juventud Cienfueguera. Cerramos una jornada de entusiasmo, de alegría, porque la juventud también tenemos a nuestros pioneros. Vemos como nuestros pioneros gritan a la patria, manos y corazón. Porque estábamos verdaderamente comprometidos con ella. Es un compromiso con mi país, con la patria y con la institución que represento, que es el Hospital Pediátrico Paquito González Cuenca. La feo, la juventud, la fe en Cienfuegos, a cerrar por todos los altos. A pesar de las dificultades que estamos teniendo, pero bueno, con la moral muy en alto. Y nada, que pueden contar con todos nosotros, los trabajadores de la salud, como siempre lo han hecho. Y más aún en conmemoración de un aniversario más de la colaboración médica cubana. Se une así la Perla del Sur a la fiesta de todo el proletariado. Roxana Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.